Lloviendo está Y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo esté llorando Por mí no te preocupes Te vas amor, adiós Vida mía Que llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Lloviendo está Y por eso es que No ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Lloviendo está Y por eso es que Y por eso es que No ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán Que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Gracias por ver el video.